hoy vas a salir al viaje escolar el tren está programado para llegar a tokyo al mediodía o por la tarde esperas que sea una experiencia memorable ya lo creo probablemente una de las partes más interesantes del juego o si que hay vídeo vámonos a kioto que tampoco se supone que está tan lejos de donde hemos salido y va a ser una cosa bastante genérica porque es de japón a japón y no de japón a ningún otro sitio ni siquiera y playa hay playa no sé si hay playa deberían verlo en un mapa muy perro fantástico básicamente yo un pay ha dicho aquí otro es habla de aburrido no te gusta kioto es uno de los lugares más bellos del mundo de rioji y la otra mira bucólicamente a misura que ha decidido venir y al robot que estaba mirando el infinito en pana en algo del autobús que he perdido el sol se está poniendo el hotel por fin hemos llegado guau buen sitio solamente nosotros por cierto y rioji es una zona cara después de todo dónde está misura para qué es ese paraguas que paraguas es para decoración tal vez el techo tenga goteras o quién sabe qué paraguas qué paraguas estás viendo cosas rioji cosas que no están ahí hay voces en tu cabeza que digas que hagas cosas que son que sombrilla tampoco tal vez haya goteras aunque han dicho el uno después da igual pero es el primer piso este piso tiene que ser bastante viejo este edificio bueno hacia dónde se van las geisas qué paraguas es cierto se me había olvidado cuenta conmigo sigue soñando yunpei qué paraguas algún toldo a la entrada que no he visto había una sombrilla a la izquierda no la he visto para nada la zona el área con piedras de fuera está llena de agua es este uno de los de los baños termales abiertos de los que he oído hablar no solamente es el patio no el patio exterior no está pensado para bañarse es decoración es un lago de estos oficial eh dónde ibais a ir vosotros en tu vieja escuela rioji algún sitio interesante ha puesto que otro es tan típico no crees no me acuerdo realmente hablas en serio es el evento más importante del año venga podéis hablar después estáis bloqueando el pasillo el pasillo no primero no pero ok chicas vuestras habitaciones están por ese camino por qué no vais y deshacéis las maletas oye tenemos que buscar una misca ya lo habéis oído nos vemos después entonces eh déjalo Junpei échate para atrás Aigis vengan estate al día el pasillo es gigante no bloqueamos nada pero ok misca tiene que hablar con una libertad de movimientos jaja ¿Habéis visto eso? he estado tan cerca pero me han pillado sea mejor que vayamos a nuestra habitación tío o si no Mr. Yumi puede que se enfade a lo que íbamos ah sí esa es la sombrilla wow no la había visto para nada sabes que los baños termales de aquí son súper famosos eh en unas pocas horas cada 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 pocas horas hay una sorpresa jaja libertad no comprendo hablemos con todo el mundo al azar oye tú eres de cocinillas cocinillas hace un millón que no quedo contigo pero es que lo de que estés en una secta regular me lo he tomado eh apuesto que estás cansado tan cansado de Kioto como yo honestamente no hay nada aquí que interese a un grumet es una ciudad grande tiene que haber cosas he probado toda la comida de la tienda de souvenir que tenía para ofrecer la tienda de souvenir pero no hay nada bueno como esperaba oh me cago en gabacho visita de cortesía rigurosamente puede ser Sama puede ser Sama esto es genial Kioto es mejor que Destiny World perdona que es Destiny World mira como esta torre de aquí está solamente hecha con cerillas Sugoi es una belleza de Japón lo de las cerillas no lo inventaron los japoneses que yo sepa pero bueno buenas puedo comprar muchas tonterías porque no hay music Disney World será pero Destiny World es demasiado distinto no se me había ni ocurrido bienvenido que es lo que quieres esto son comida ¿no? dame una de cada mil yenes madre que te pario porque soy asquerosamente rico y podría comprar tu piel mientras todavía la estás vistiendo que si no voy a comprar una de cada por lo menos no se que hacen ninguna de estas cosas pero a quien le importa comprar todo porque no hay música pero esto no son refrescos es comida parece tú compras mil quinientos estamos empezando a subir los precios porque me has visto cara de nuevo rico que no sé de qué hacer con mi dinero y estarías en lo cierto hey namayaka como se llame dos mil cada vez está sí esto es lo que quería el crío me parece así que nada más que por cortesía hacia él pero el coste que te va a partir las piernas después de esto más aperitivos creo que ya compro una de cada que le peten sí que hay música súper baja no la oigo o es verdad suena un ping ping de vez en cuando muchas gracias vuelve de nuevo que te lo has creído con estos precios hola gente con la que solamente hablo cuando me es conveniente y pues es que pasa mira esto Kenji conoces una misca solo por preguntar solo por hacer conversación los baños termales están justo ahí verdad así que basándonos en la estructura del hotel este tío realmente piensa que puede colarse para echar un vistazo ríndete Kenji qué piensas que va crees que mides diez pies de alto debe ser que de alguna cortina o algo ahí para que no se vea rendirme nunca nada es imposible qué clase de atleta eres tú si aceptas tus límites nunca triunfarás no hables de límites que estamos peleados con lo de la rodilla ah nunca pensé en eso de esa forma está bien no me rendiré aunque supongo que nuestra altura es una de esas limitaciones que no podemos vencer lo mismo que la rodilla no 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 tienen conversación compartida estoy seguro que hablo con Kazushi en lugar de con Kenji muchas Kaz pero no es la miska que estoy buscando ah estos son los baños termales definitivamente una sesión solamente para mujeres está en progreso ya veremos cómo entra en juego eso después no os conozco a ninguno de vosotros o sea que eh no voy a gastar saliva que os den básicamente algo que pueda hacer me voy del hotel paso del hotel no puedes salir fuera fantástico eh mister yumi cómo va eso correr 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 podéis hablar después daos prisa y ir a vuestras habitaciones no quiero que me griten por vuestro comportamiento eh no sabéis en qué habitación estáis no no lo sé pues Skun para llegar a tu habitación sube por las escaleras y gira a la derecha tu habitación debería estar a mano derecha al final del pasillo o sea justo exactamente dónde está mi habitación en el dormitorio vale fácil ¿lo entiendes? ahora ve compra más cosas ¿para qué? comprar es gastarse dinero es pecado vamos para arriba de una vez y por cierto vamos a golizmear uuuh hola eiii a ti te quería llover máquina expendedora quieres comprar una bebida ya lo creo durian soda 120 yenes fantástico compra, 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 compra esto es lo mejor del viaje comprar bebidas que no podemos comprar en ningún otro sitio no sé si puedo comprar estas bebidas en el sitio normal pero da igual tu compra mierda esto sí hay que comprar son bebidas bebidas es bueno y de todas formas hay un montón de días disponibles o sea son cuatro días el viaje o algo así o sea que podemos volver a comprar más cosas abajo no hay prisa vamos a comprar jumbo juice solo porque sí zumos jumbo espérate no será esto lo que quería la tía esta de la misión no me dijo específicos creo que no me dijo nada específico que tenía que comprar pero vamos que yo lo compro todo sin problemas y v6 v6 enseguida aunque prefiero v8 mucho mejor donde va a parar pero bueno honestamente no estoy seguro de que parodias de bebidas son estas si quieras ahora voy a ver si hay más pisos que a lo mejor hay nuevas máquinas que no hemos visto todavía y hay que comprar más movidas no fase de la luna sí fase de la luna es que justo está en luna nueva o como se llame que no se ve un par de v6 más y lo dejo puedo parar cuando quiera no es mad bull pero oye a lo mejor es una de estas las que quiere a lo mejor hay que tener una bebida de cada literalmente de las de aquí oh he comprado otro durian de las de aquí y de las de allí o algo así para que me de la super refresco mágico ese inventado que tiene la tía no lo sé pero voy a comprar de todo y varios porque al fin y al cabo tengo que comprar bebidas pues ya que estoy compro bebidas que no puedo comprar en ningún otro sitio porque sí solamente porque sí comprar bebidas importantes y hablar con Akihiko no hay prisa no tengáis prisa Akihiko he comprado un montón de mierda que probablemente sea malísima para salud que opinas aunque estamos en un hostal lejos de casa o más bien un albergue lejos de casa se siente como si fuera el dormitorio debería poder dormir y esperar que tengamos tiempo para visitar los sitios mañana algo más? nope y ahora vamos a intentar asaltar habitaciones que no son la nuestra puedo hola no sé quién sois como es que nuestro viaje es dentro de Japón tío tenemos que irnos fuera o no merece la pena he oído que es culpa de Koda todos otros profesores querían irse fuera del país pero Koda insistió en Kioto en serio ese tío apesta vaya mierda de... que estáis viendo siquiera al salir de clase por lo menos esos perros cardados puedo entrar en todas las habitaciones vamos a golizmear con quién estamos en este piso oh por dios hola tío con quien no hablo nunca y engominado hola anime-kun que estás tramando aquí no hay fumadores lo puedo jurar solo me estoy relajando aquí con Keisuke solo espero que no haya ningún problema mientras estoy fuera de servicio como si fuera hey Gietos y Kun has probado estas galletas están hechas con maría son tan buenas oh no no las he probado no queda ninguna no supone que las te empiezo uno por persona tendría que haber uno para mí en serio ups me las he comido todas lo siento ya veo pretenderé que no había ninguna para empezar has descubierto al fumador mientras no mirábamos engominado no pareces tú mismo y tú quién eres vamos a visitar las templos mañana honestamente para qué molestarse eh creo que fingiré que estoy enfermo y me relajaré aquí mañana en su lugar pues bien por ti yo voy a seguir golismeando todo el resto de habitaciones de forma aleatoria mientras Akihiko por algún motivo está inquietantemente sentado en el sofá con vistas a la gente que sube de las escaleras para golismear a ver quién sube y quién no sube honestamente a quién pretendo engañar vamos al segundo piso queden por culo vamos al piso de las tías directamente ya tendré tiempo para recorrer mi piso Misuru tenéis que dejar de mirar el mismo libro a lo mejor Akihiko y tú de cosas para parecer inquietantes un segundo eh pues Scun he estado andando por aquí y ya estoy exhausta pero honestamente he estado super excitado desde el minuto que andamos de que entramos por la puerta principal los los aguas termales y la tienda de souvenirs oh y soy una pro en las luchas de almohadas las lanzo tan rápido como si fueran balas entonces a media noche todas las chicas nos juntaremos y nos diremos eh los chicos que nos gustan si estoy totalmente lista para este viaje de todas formas has visto las máquinas expendedoras aquí estaba en ello estoy en ello de hecho he hablado contigo sin querer la sección de bebidas es totalmente diferente que en casa que que en la si me pregunto como saben no lo sé pero ahora vamos a hacer una cosa girarme para acá para no hablar contigo fantástico son las mismas otro v6 para el camino y ahora misuro deja de hacer cosas inquietantes que haces parece como una persona sin alma pues a mí me parece bastante igual que aquí jico ahí debajo no parece especialmente deprimida en la foto da igual vamos a esto seguro que no nos meten problemas es la habitación de las chicas no puedo leerlo del cartel es la habitación de las chicas lo seguiré intentando hasta que alguna ceda podemos mierda no se puede entrar ninguna y a lo mejor alguna está abierta podemos entrar y siempre podemos poner la excusa del desconocimiento no sabía que no era mi piso no sé cómo me he podido equivocar solamente estaba misuro inquietantemente vigilando a todos los que subían vamos a ver quién coño hay más por aquí hola alguien no sé quién eres tú o sea que no voy a hablar contigo total pa qué vosotros dos tampoco sois importantes así que pasando estáis vestidos de forma genérica y no tenéis ni pelo engominado ni nada me gustan tus cejas wow no sabía que había que echaban este show en kioto también en casa lo echan los domingos por la tarde pero siento como si estuviera viendo un programa distinto es el programa de la imagen de los dos tíos con el frame congelado ahí eso tiene que ser tiene que ser estar mandado algún tipo de mensaje subliminal a través de las ondas de televisión no es normal que eso parpadee así tiene que estar lavando el cerebro a la gente o algo hola me suenas de algo pero reservé este futón este especialmente esta esquina es la mejor qué tontería más grande ha tengo mi yokata derecha no parece que esté bien esto es una mamarrachada vámonos a nuestra habitación porque me parece que no vamos a sacar de aquí nada en claro vale creo que eso es todo por hoy te gustaría volver al dormitorio vamos para allá ha sido el viaje realmente no ha pasado nada y se supone que empieza esto ahora pero había que hurgar ya no estoy genial oye he dormido las camas esas son una mierda seguro día de la excursión día 2 o sea excursión qué más da el itinerario de hoy visitar los sitios históricos templos siempre templos tenemos un templo en casa es una mierda pero hay una abuela que aleatoriamente me da sushi o sea que es bueno has estado viendo las vistas de tokyo en un autobús de estos de turismo visitando los sitios en persona es mucho más excitante que verlos en fotografías y hemos hecho fotografías de ellos y es lo que hemos visto en la presentación esta o sea que ha sido un poco bizarro por la tarde todo el mundo se fue por su propio camino al Camagoy Camoga Camogagua cerca del hotel en la al lado del río en la orilla del río de Camogagua cerca de el puente de Sanjo por la noche joder qué complicado eso no es por la noche pero bueno seguramente todos los días la gente diga cosas nuevas es un evento importante entre comillas tal vez deberíamos volver no queremos saltarnos la hora de del límite vamos cuanto más tarde se haga más poblado estará el sea lo que sea el sea porque todavía estás preocupada por mí porque te sientas inquietantemente en el sofá mirando a la gente que sube es inquietante nuestros días de luchar juntas han terminado no ayer dijiste que querías ir a Tartarus te voy a vestir de 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 sirvienta en cuanto volvamos y lo sabes no tenemos no tenemos una meta común para luchar no tenemos una meta común en la que luchar no tenemos enemigos que vencer no razón no tenemos un motivo para ser amigas primero enemigos sigue habiendo hemos descubierto que hay pisos en forma de discoteca en Tartarus no lo sabes porque no has venido vale porque estabas deprimida porque has perdido el padre ya ves únete al club de gente sin padres no somos pocos en el equipo o sea que hay una discoteca en Tartarus que te has perdido nada más que por egoísta segundo no teníamos motivo para luchar tampoco antes el protagonista lo ha dejado bastante claro no sabemos porque luchamos eso no es cierto ya hemos llegado a una conclusión por qué deberíamos continuar todo lo que creía era una mentira y al final he fallado en ¿has fallado el qué? deja de terminar ¿proteger a la persona más importante en tu vida? ¿es lo que intentas decir? ¿proteger a la persona más inmolante en tu vida? ¿es lo que intentas decir? dijiste que estabas intentando enmendar lo que hizo el grupo Kirillo en el pasado pero eso no es cierto solamente luchabas por proteger a tu padre es cierto luché para protegerle y mira lo que pasó eso te pasa por dejarte en crucificar mi confianza en el presidente me cegó y... caí justo en su trampa no hay nada que pudiera hacer mi padre se... se... acaparó toda la responsabilidad para sí mismo y justo después del incidente y bueno, y desde el incidente parecía como si estuviera muerto por dentro luché para que pudiera liberarse de la... vergüenza y la culpa que le... que pesaban sobre él pero mis esfuerzos fueron inútiles pero mis esfuerzos fueron inútiles y ahora mi vida no tiene sentido ¿verdad? guay lo siento pero todavía no sabemos eso seguro seguro o no lo sabemos con certeza hey, ¿sabías que solía vivir por aquí? después de que muriera mi padre, mi madre pasaba todo el tiempo lanzándose hacia hombres al azar no podía aguantar verla actuando así no podía aguantar verla actuando así así que solía venir aquí a la orilla del río para huir, para escapar creer en mi padre era todo lo que tenía creer en mi padre era todo lo que tenía tu padre solo hacía lo que pensaba que era mejor sí, pero aún así era... no era lo correcto luchó hasta el final para intentar hacer lo correcto otra vez nunca se rindió creyó que las sombras eran peligrosas y que necesitaban ser detenidas incluso aunque significara perder su vida por eso lucho aunque también podía haber utilizado el tiempo de grabar el vídeo en huir del edificio que iba a explotar eh quiero eliminar la hora oscura y... y... cumplir... el deseo final de mi padre cumplir su deseo final eso es todo lo que yo... no... nosotras podemos hacer ¿verdad Senpai? ¿verdad Senpai? sí sí, estoy de acuerdo Takeba todavía no ha terminado, nada se ha decidido tenemos que ponerle fin a esto por el bien de mi padre y el tuyo pero el mío era más guay Senpai... el mío tiene un parche en el ojo, sabes que es mejor mil veces Yukari, estarás conmigo hasta el final bueno, supongo que deberíamos ir y tomarnos un baño juntas ahora ¿darnos un baño juntas? sí, en los baños termales al aire libre que hay en el hotel, es bastante... es bastante bueno ahora que hemos... desvelado... todo, no hay nada por nosotras que ocultar ¿por qué no? nada eh, deja de sonrojarte, no me refería a ello así salvo que los dobles sentidos estaban a flor de piel ha sido justo después de... la frase de... estarás junta conmigo hasta el final que has decidido sacarlo de los baños justo después, si no quieres que se malinterprete de ninguna forma de todas formas, deberíamos irnos yendo ya ha pasado la hora de... de... de volver no hay por qué preocuparse padre no estoy sola y nunca volveré a mirar atrás así que... la resolución del corazón de Misuro ha despertado una nueva persona no recuerdo cómo es honestamente no, no está mal Pen... Pencelisea ha dado... origen Artemisia guay, supongo sigue pareciendo un poco dominatrix, pero... por favor eh, vigílame, ostate mirándome y eso te � Bed height y tú te estás pasando fíjima Gracias.